Borussia Dortmund, aquí vemos al Borussia Dortmund, bueno ahí veis imágenes de la web del Borussia Dortmund y lo que os quiero traer hoy son las previsiones para esta temporada 2024-2025 la presentación de resultados de la temporada recién terminada este verano de 2024 la 2023-2024, pues han dado unas cifras esperadas para esta nueva temporada hay que recordar que el año pasado, la temporada pasada, el Borussia Dortmund tuvo un año espectacular ¿por qué fue espectacular? a todos los niveles porque a nivel deportivo llegó a la final de la Champions contra el Real Madrid, lo ha perdido pero llegó hasta la final de la Champions es decir, un éxito deportivo, bueno, poco más se puede pedir, siempre se puede pedir algo más pero poco más se puede pedir que a un club, a un gran club europeo que llegue a la final de la Champions evidentemente ganar la Liga, la Champions, la Copa de su país pero llegar a la final de la Champions es un éxito sin lugar a dudas extraordinario y ese éxito extraordinario le llevó a tener unos resultados también espectaculares a todos los niveles, ingresos, beneficios por lo tanto, vamos a comparar la 2024-2025 y unas previsiones a principio de temporada con lo realizado la temporada anterior con un éxito deportivo y económico, bueno, difícil de igualar entonces, vamos a las cifras bueno, aquí indagando por la web, bueno, llegamos a estas cifras aquí las veis en pequeñitos, las voy a poner en grande y de los rangos de EBITDA, EBIT y beneficio resultado neto del ejercicio voy a poner la cifra de en medio del rango por ejemplo, en el EBITDA si está entre 110 y 120 millones pues voy a poner 115 el EBIT de 7 a 17, pues voy a poner 12 y en el beneficio neto, pues de 5 a 15 voy a poner 10 lo vais a ver ahora mismo aquí veis las cifras en comparación con la temporada pasada con la anterior y con la anterior con los tres últimos años del Borussia Dortmund de la 21-22, 22-23, 23-24 y la 24-25 lo esperado ahí vemos muchos números ya lo que quiero es hacerlo con una comparativa con gráficos para que se vea mejor bueno, aquí yo creo que ya lo vemos un poco mejor todo como siempre en el fútbol y sobre todo en la inversión mucha gente comenta o pone el riesgo de que bueno, es que todo depende de la pelota todo depende de que tenga un buen año a nivel deportivo en este ejemplo concreto del Borussia Dortmund dices, bueno, es que el año pasado llega a la final de la Champions es que no va a llegar todos los días a la final de la Champions no van a crecer los ingresos no va a crecer a nivel de beneficios evidentemente lo normal es que no vuelva a llegar a la final de la Champions o sí, ya veremos pero no podemos esperar ese éxito deportivo con lo que viene a nivel económico en este año lo realizado el año pasado quedó en el año pasado lo que se ganó el año pasado y lo que se facturó el año pasado quedó ahí que bajes un poco los ingresos y los beneficios bueno, pues no quiere decir que no sea una inversión atractiva o que sea una empresa a descartar pongámoslo todo a su nivel y relativicemos y normalicemos los resultados o los posibles resultados esto siempre hay una bola de cristal en la que intentamos ver el futuro y que no podemos evidentemente asegurar nada la cuestión aquí es que también si nos vamos al caso extremo negativo decir oye, es que puede tener un año muy malo quedar a mitad de tabla o caer a segunda ya, bueno eso no es lo normal bien los equipos van dando señales a nivel financiero a nivel deportivo pero puede tener un mal año y no entrar en Champions sí, pero bueno antes o después se reará entonces todos esos altibajos o esos extraordinarios años muy buenos años muy malos hay que intentar normalizarlos y en el fútbol y en el deporte las cosas son parece que un poco más difíciles de normalizar la cuestión es que si nos vamos ya a las cifras pues la compañía Borussia Dortmund como empresa espera facturar 115 millones rango medio de su de su previsión de ingresos perdonad ahí estáis viendo el levita levita voy a poneros los ingresos espera generar una vida de 115 millones los ingresos os los voy a poner ahora mismo lo que esperan son unos ingresos de 503 millones ahí tenemos los ingresos para esta temporada 503 millones que es un poco menos que los 509 del año pasado indicar que hay unas ventas totales en el que se ponen varios ingresos que podréis ver cifras de 600 y pico la cuestión es que a nivel contable bueno hay que poner los ingresos correspondientes según la contabilidad y según la contabilidad internacional y aquí creo que lo interesante es quedarnos con esta cifra de ingresos de 509 el año pasado y 503 este año los ingresos se sitúan por encima de la temporada 22-23 es decir va creciendo como compañía y como grupo a nivel de facturación cae pero cae muy poco respecto a todo lo que pudo o todo lo que ganó el año pasado con televisión con derechos a nivel de patrocinadores a nivel de derechos de televisión a nivel de marketing a nivel de entradas el año pasado a Champions le dio mucho dinero y este año esperan facturar un poquito menos bueno un poquito menos sí que se nota más a nivel de vida y a nivel de vida vemos que bueno que cae de 150 a 115 se sitúa un poco por debajo de la temporada 22-23 la de hace dos años pero bueno por ese nivel bastante mejor que la 21-22 por lo tanto si normalizamos que es a lo que deberíamos ir un poco es decir oye esta compañía podemos esperar que facture durante unos cuantos años 500 millones de euros yo creo que sí entre 500 y 600 yo creo que sí podríamos estimar que tiene o que podrá generar una vida de superior a 100 millones entre 100 150 bueno ahí vamos viendo rangos y esto lo complicado o lo difícil también es sacar una valoración al sacar una valoración tienes que poner un rango y el rango también puede ser muy amplio con esta compañía puede valer 500 millones de euros una vez ventas un rango bajo por ese ratio sí mil millones también dos veces ventas no es nada no es nada exagerado pero es que es que es el doble entonces bueno esto creo que es así y tenemos que saberlo pero bueno las cifras son las que son 500 más de 500 millones de espera acompañada a unos resultados y yo creo que es conservador unos 500 millones para esta temporada para la para esta temporada que ya tenemos la 24-25 espera generar unos 115 millones de EBITDA que no está nada mal y ahí ya os pongo el EBIT unos 12 millones que cae también bastante respecto a la 23-24 y unos 10 millones de resultado neto casi todo lo del año pasado fue inyectado directamente a EBIT y resultado neto pero bueno pues en resultado neto vemos que está como hace dos años en este sentido podemos estimar que esta compañía puede generar durante unos cuantos años 10 millones de euros de beneficio bueno yo creo que esta es la pregunta que debemos hacernos van surgiendo nuevos formatos este verano que ya entrarán esos ingresos en principio para la temporada siguiente la 25-26 este verano que viene está la primera edición del mundialito de clubes mundial de clubes que van a dejar por club unos 100 millones se estima por el rango bajo de ingresos ya veremos los beneficios pero ingresos son unos 100 millones que es un extra añadido al devenir y a la evolución normal de un equipo como el Borussia Dortmund en su liga nacional y europea Borussia Dortmund participará en este mundial y va a tener un pico de ingresos para dentro de dos temporadas por eso todo esto hay que englobarlo en pues en hay que englobarlo o hay que normalizarlo decir vale vamos a tener picos arriba y abajo y porque tengamos dos o tres años por debajo de ese exitazo que fue la temporada 23-24 de llegar a la final de la Champions no quiere decir que no sea una inversión interesante que esto tendremos que decirlo cada uno de nosotros y de donde viene que pueda ser o no ser una inversión atractiva que tenga mucho potencial pues evidentemente el precio al que esté cotizando la compañía en bolsa y donde está el Borussia Dortmund pues está cotizando a 3.56 3.56.5 es el precio por acción de Borussia Dortmund esto que significa porque el precio ya siempre os digo que el precio por acción dice poco el precio por acción dice muy poco ahí estáis viendo por ejemplo el gráfico a seis meses que bueno está ahí en un lateral del que nos sale entre 3.5 y 4.30 más o menos 4.25 la capitalización la vemos ahí abajo a la izquierda que está en unos 396 millones a 3.56 396 millones bueno ahí rondando los 400 millones está Borussia Dortmund con una facturación que va a ser superior a 500 millones este año el año que viene también el año pasado claramente superó esos 500 millones con un pongo las cifras de nuevo con un EBITDA de 115 para este año el año pasado 150 hay más cifras que no he comentado como el flujo de caja de las operaciones esperado para este año 86 millones flujo de caja libre 21 millones 21 millones de flujo de caja libre todas estas son cifras presentadas por el Borussia Dortmund para esta temporada 24 25 bueno pues ahí tenéis las cifras la evolución y nosotros estamos invertidos creemos que es una buena alternativa hoy sobre todo a los precios a los que está cotizando hoy y ya veremos qué pasa pero analiza y toma tus propias decisiones seguimos fuerza y ánimo por favor si vais por la carretera tranquilidad la tranquilidad es vida tranquilidad en la carretera de verdad tomémoslo muy en serio esto seguimos fuerza y ánimo no queda otra vamos